Gracias por ver el video Tanto el SACS como el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa Son las dos primeras instancias permanentes Creadas por dos componentes de UNASUR Como son el Consejo de Defensa y el Consejo de Salud Sin duda que la importancia que tienen estos dos centros Uno basado en Río de Janeiro, Brasil Y el otro acá en Buenos Aires En primer lugar yo diría Que expresa claramente y en forma tangible La voluntad política de integración La voluntad política de cooperación y de acción conjunta Que tienen las jefas y jefes de estado de los doce países de UNASUR Que conforman estos dos centros, el Instituto del Centro En segundo lugar, yo diría que la importancia que tienen el SAS y el CED es que son dos centros y instituciones que gravitan sobre dos áreas muy centrales para esta voluntad e integracionista del UNASUR, como lo son la temática de una visión a futuro desde la perspectiva regional de la defensa, como es nuestro centro de estudios de México. Y otra área central como lo es, las políticas de salud, la coordinación y la cooperación en materia de salud, que sin duda representa el SAS en la instancia coordinadora de hoy. Yo creo que hay una palabra que une transversalmente a defensa de salud, al Centro de Estudios Estratégicos y al SAS. Y es un tema que lo hemos hablado varias veces con el doctor José Gómez Temporado y amigo director de SAS. Esa palabra, ese concepto que une defensa de defensa y salud que se llama soberanía. Ambos consejos y ambos, SAS y el Centro, tenemos como denominador común el trabajar, el analizar, el elaborar propuestas, el asesorar a los formadores, formuladores de políticas en materia de defensa, en materia de salud, que nos lleven a mejorar, que nos lleven a ser más eficientes y que también nos lleven a adoptar mayores niveles de control soberano sobre estas dos áreas esenciales para la vida política, no solo de nuestros países, sino también de la región. Partiendo de ese concepto común, entre el SAS, hablar de salud y hablar de soberanía y salud, y hablar de defensa y soberanía y defensa, son temas muy centrales que interactúan. Yo puedo poner ejemplos concretos de cómo la defensa de la salud puede interactuar. En estos momentos, en el Consejo de Defensa Sudamericana, en el Plan de Acción para el año 2013, está el proyecto de elaborar un estudio para generar una propuesta para un programa sudamericano de producción de medicamentos en el ámbito de la defensa. Viendo por qué es importante, une defensa con salud. La mayoría de nuestras instituciones y jurisdicciones de defensa tienen un componente de salud. En el caso argentino, en el caso brasileño, nuestras Fuerzas Armadas tienen laboratorios, habitaciones de medicina. Bueno, qué mejor cosa que tener esas capacidades científicas, tecnológicas de producción para satisfacer necesidades que las determina el sector de salud. Y en ese sentido, me complace mucho informarles y comentarles de que este programa, este proyecto del programa de producción sudamericana de medicamentos, está avanzando muy bien. Ya se realizó un primer seminario de producción pública de medicamentos en el ámbito de la defensa. Ya se han establecido los grupos de trabajo con representaciones de las áreas de salud y defensa de la mayoría de los países de UNASUR. Y este proyecto involucra a los ministerios de defensa, a LISACS, que lo hemos solicitado como asesor especializado, a nuestro centro y también al Consejo de Salud de UNASUR. Bueno, yo pienso que el desafío para los próximos años, para la UNASUR, es principalmente lograr la consolidación de lo que se ha logrado hasta ahora, la institucionalización de los procesos de integración, de los procesos de diálogo político estratégico y de los procesos de integración sectorial a través de los diferentes consejos. Sin duda que ese es, en mi opinión, el desafío mayor. Y en ese desafío, a futuro, el rol del Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR precisamente es afianzar, acompañar y contribuir a ese afianzamiento, a esa consolidación, a esa institucionalización de todas las instancias que componen la UNASUR, de manera tal y que, sobre la base de continuar avanzando en esta senda colectiva de los 12 países y Sudamérica, no solo profundicemos y consolidemos lo logrado, sino que avancemos hacia el futuro, tomando estos logros como el piso de mayores construcciones y mayores logros.